¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar una partida nueva Sí, partida nueva, pero no tan de antaño La pregunta es... Y con pistas ¿Mundo fijo o mundo aleatorio? ¿Cuánto nos queremos volver locos? ¿O cómo de deprisa queremos morir? Bueno, bueno, bueno Un segundito, vamos a ver ¿Este juego es nuevo? ¿Es un remake o qué pasa? Joaquín A mí me parece que es un rebozado del de Mega Drive Pero con un par de cosillas más ¿Pero cuántos juegos hay de Top Gear Evil? Pues a mí me suena que con este es el cuarto El cuarto El cuarto 12 en Mega Drive 12 en Mega Drive Uno en la Xbox La primera Xbox La primera Xbox Esa que era gigantesca Sí, pero un mando más gigantesco Un mando más gigantesco Y necesitabas pues de fonte de alimentación Algo así como una central eléctrica Nuclear Nucerales, sí Nucerales, sí Por ahí, sí Por ahí, por ahí Por eso, vamos con el mundo fijo, ¿no? Sí No, no queremos más gente Somos así Nosotros tres nos bastamos y nos sobramos para palmar A ver, darle Para que salga gente Yo soy el jugador 2 Quieres ser pivo No especialmente Me ha gustado ser Antes en la partida anterior El Gorders Yo puedo ser pivo Pivo Me ha gustado ser el Ficultación fácil Pues yo me voy a coger al Toejam Al antiguo Fácil pedroga, por favor Yo voy a ser el único que sea Variante de verdad Y sea Dificulta normal Y serás el primero en morir por ello Y el último en morir por ello Bueno O no Cuéntanos ¿Cómo va este juego? Pues tú sales en Aparte de que empieza destrozando el planeta Tierra Y en no day Caóticos humanos Es Pues Eh Sales en el inicio Tienes un mapita Que tienes que ir recorriendo Recogiendo regalos Que salen aleatorios Uff Eh No teníamos el sombrero de pescado Sí No lo hemos puesto Bueno ¿Cómo se pone? No lo sé Te puedo poner cosas Bueno A lo mejor es que te cae con los regalos También Uy Te veo alguno que se ahoga Yo me estoy dañando Te sientes dañado Vuelve Vuelve Que te ahogas Manolo Entonces Pues se trata de que sales en un mapa Que no puedes jugar a que sea fijo o aleatorio Y tienes que buscar A El ascensor Y B Las piezas de la nave Nos hemos escoñado La tierra está hecha Lámina de lasaña Eso es Son las plantas del corte inglés Lo que yo no sé si esta va a ser como Como el primero que tenía A ver A ver Un pifle que al regalo La patilla resorte Pero entonces es un juego de combate Plataformas Es más bien de exploración Es más bien de exploración Voy votando Es un juego de exploración Votando hacia la libertad Y que va subiendo de niveles No soy capaz de entrar en el ascensor No soy capaz de entrar en el ascensor Socorro Socorro Ya Ya Por fin Qué fiesta nos hemos hecho en el ascensor Sí, sí Eso es una boda cosa Sí, pero mientras yo ve Alguien me ha pegado botes Pon, pon con la cabeza Sí Pues eso Tienes que ir explorando Buscando regalitos Para que te ayuden a Quitarte humanos del medio Intentar que no te atropellen Y buscar el ascensor Bueno Para seguir subiendo de planta Pero los niveles suben de dificultad Según tú te vas moviendo Usar un sombrero de poder No Ahora De momento no Esto puede cambiarse En el menú de opciones Me parece adecuado ¡Uh! El señor zanahoria Hola, señor zanahoria El señor zanahoria Lo que te puede hacer Es identificar los regalos Y subir de nivel, ¿no? Eso es Hay que esquivar a los humanos Te puedes esconder detrás de árboles De arbelo a De ley en medio De conetas De parquímetros La opción favorita Para el ayuntamiento de Madrid O cualquier ciudad que use parquímetros Eso es Te sacan los cuerdos Y te sirven para esconderte ¿Qué más se le puede pedir a un parquímetro? Dragones Vale Pidamos el parquímetro para dragones No, de dragones De dragones Para dragones Quiero que los vigilantes de la hora Sean dragones Y si te pasas Y si te pasas Que te queman los coches Entonces es un juego de exploración Y vas Moviéndote Evitando enemigos Ocultándote detrás de Ocultándote detrás de plantas Y cosas Eso es Porque eres un alienígena También hay un mano bueno Como este Que te da Susi Y le pagas Vas a tomar Dinero Oh, increíble el teléfono Nos ha dicho que hay Vacío En el vacío Gracias No podía vivir sin ello También tienes que contar Encontrar caminitos secretos Ascensor ¿Qué? Es Ascensor Vale Me quita el regalo Las gambas primero Las gambas Las gambas Marajillo A regatear Vale Los primeros niveles son facilitos ¿Cuántos niveles hay? ¿La tierra cuántas capas de las año son? Que juraría que 30 30 Aunque antes nos lo hemos rebazado en 25 Sí Teníamos hambre Así que Con 25 capas es suficiente Bueno, hablando en plata Cero y yo hemos sido unos fantasmas Porque hemos muerto muy mucho Y Joaquín nos ha abandonado Mientras le bloqueamos Como un fantasma Sí Eso es Sí, porque Cuando pierdes todas las vidas Bueno, mueres Pero Eres un fantasma Eso que significa Que Algunos de tus compañeros En un acto de magnanimidad Puedo compartir sus vidas contigo Ya, pero hay un límite Para compartir Sí Las vidas que tengas Que tienes que tener Vale Tenemos piezas de nave Antes hemos cogido piezas de nave No Había piezas de nave No Había ascensor Sí Bueno Un ascensor encontrado Entonces hay que Esperar Encontrar las piezas de la nave Para volver a casa Que encima la nave presta Hay que encontrar Presta y escoñar Y vas cogiendo objetos Esquivando los objetos chugos Y esquivando humanos ¡Yepa! Y como te empujen Y te caigas Vas a la pantalla abajo Y tienes que volver a subir O como te caigas tú solo Ahora, bailemos También Bueno Una cosa que me llama La atención del juego Es la cantidad de La fauna Que tienen montada Sí Porque que yo recuerdo En la tierra No hay demonios Ni amantes de aliens Y cromañones Eso es lo que el gobierno Quiere que creas Eso es lo que tú quieres Que creas Esto es lo de ala derecha Está guay Cuando encuentras un cachito de ala Te dan un premio ¡Ginero! ¡Ginero! Y cuando subes de nivel Tienes bonus Mejoran la vida La velocidad O más veces La velocidad Sí, porque llega un momento Que corría Que parecía ¡Uh! Baila conmigo Señor alien Mira, más espacio ¡Vamos! O sea, es Un nivel De Abstracción Es decir O sea Es terrible Lo que me gusta Del juego este La versión de Mega Drive Por lo menos La que jugaba yo Bien Este camino Me lleva lejos Podrías jugar Máximo a dos Con este poder Ser cuatro Y encima Hasta online Es lo que tiene el futuro ¡Soy mediocre! ¡Oh yeah! Cuatro PX Bueno Y cada personaje Tiene unas habilidades especiales Por ejemplo El que llevo yo Bueno Más deprisa Que el resto De sus compañeros Toma hostia Cuando Los humanos malos Van a por ti Puedes Intentar darles esquirazo O Lanzarles Cosas Tomates O alguna bola de bolos Que esté por ahí Escondida O hacerte pasar Por girasol Sí Porque creo que Meterme detrás de los árboles No está funcionando ¡No! Mira bailar en este Me está reventando Hace que tenga que bailar Obligatoriamente Y no puedo no hacerlo No quiero estar enamorado No te hagas eso Vale Me ha dado un repollo Gracias Parquímetro Déjame en paz Amante de los aliens Quieren los aliens Pero de una forma No personal Otro botón No estoy interesado En algo de ese tipo Otro parquímetro Oh my gosh Estás oculto del todo Vale va Que hostia Me ha dado Es un juego En el que la lógica Pues no sé Es aplastante Tal vez algún día Encontremos la lógica Que funciona así Pero mientras No Joder Bonus Y el bonus es Así de No sé qué es Juega solo Vale No sé qué pasa Es el modo super funk Es un juego muy noventero Muy funk Vuela amigo Vuela alto Y ahí hay soldi regalos Para ti Te vas a inflar a regalos Pienso un personaje Con sus acciones El mío creo que tiene Para localizar Ya me he vuelto Tiene para localizar Tesoretes Y poco más Vale Juega que estás Solante el peligro Otra vez Sí Y ya está Tengo que coger más tiempo Pero nada Vale Habéis llegado los dos Al ascensor Sí Teletransporte Teletransporte Al ascensor ¿Somos salchichas? Ostras Y vos te montan el dólar Tienen nueve pavos Con cuarenta centavos Casi se puede perder En una pizza O medio ¿Puedes compartir un whopper con una rata? La grata es baja No hombre Paga su parte Es lo importante Entonces no está mal Hay un men in black Que no sé si había En el juego original Sinceramente No No me suena Ni los jugadores Ni los jugadores Ni lo de Ir a oscuras Ir a oscuras es Terrible Terrible Hay pieza Hay pieza Tío Necesito el men in black Y no tengo donde esconderme Pues escondete en la luna ¿Otra vez? Te echas la luna hijo mío Que no me acerque Aloha Me ha curado el baile Vale Saca más humanos Me ha salido una de Greenpeace Por favor Ayúdame No Mierda Soy un girasol Dios pivo No sé si más o al morro O es que casi me escoño Cuando vas a encontrar Dos zonas nuevas Vas subiendo de nivel Sí Eso es Ey una pieza de la nave He visto en algún lado Aquí 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 Lo que impide que nos moramos Eso está bien Y ahora el premio El premio va a ser Dinero Puedes cambiar por bienes y servicios Yo no sé por qué Lo que ha cambiado No sé de uno que hagan la vida Yo me vuelvo al ascensor de abajo ¿Dónde está el ascensor? Ahí está el ascensor No puedes creer La cantidad de girasoles que tiene Este campo Un teletransporte al día Salud Garantía No sé que quieras correr por el campo No le para No puede parar sus pies No puedo parar de correr No puedo parar de saltar Así 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 Todo Todo Overnight thousand Se va a hacer el nivel Si Y ha hecho el freno a mano Ya puedes subir de nivel Si encuentras al hombre de zanahorio Mira Mírale Mírale Nada No Prefiero pasar Prefiero pasar Ponte subir de nivel más adelante Bueno Que los niveles tienen nombres así como muy Acordes con Cosas que tú crees que tienen que ver con ser más avanzado En plan de Eres un colega Eres un cerebrito Eres un repollo Soy un cacahuete Repito Soy un cacahuete Soy una taza Una tetera Una cuchara Un cucharón Puedo ser lo que yo quiera Si mi mamá me dijo que podía ser lo que yo quiera Así que he decidido ser pobre Se fue el teléfono Es verdad Que hemos cogido el del El de ¿Cómo se llama esto? Pobre Eso Hala Sube de nivel Ay En los niveles de lleno no hay agua Hay lleno Interesante Identifica regalos No, no, no Ugi-Bugi No, déjame en paz Hay un Ugi-Bugi Te va a comer Te va a comer Te va a comer Que lo intente Me merece la pena Lo de Caminos Secretos Aquí hay Hola señor zanahorio Quiero un ascenso Soy un tonto Tonto ¿Qué era antes? Un cacahuete O sea, es un día tonto ¿Qué era antes? Una salchicha De acuerdo Me ha crecido la vida Y poco más Teleportación Toma Me quiero ir Joder No me creo que haya funcionado ¿Dónde vas? Andrés Aquí está el ascensor Me hundo Gracias Bordes dentados No, que eso no Que eso malo No me digas Digo de subir al siguiente piso No tengo dinero suficiente Vale Y le doy para abajo Por si acaso es falso Pues sí Porque también hay ascensores falsos Que te comen Y te desgluten Y te bajan abajo un nivel Sí Pero no son los únicos Que te pueden bajar de nivel No, te pueden bajar tú solo Eso es O te pueden echar para abajo O te pueden mentir Diciendo que puedes saltar Salta por ahí Me dijeron Puedes llegar al otro lado Me dijeron Y será divertido Quiero darle al start A ver Configuración Sombrero de poder Encendido Joder Le he dado a encendido, ¿no? Sí Vale Tenemos sombrero de poder Ahora iríamos con un pescado ¿No? Sí Sí Va yendo y viene ¿Cómo que sin sombrero de poder? No, no Te ahogas, te ahogas Hay un delfín Y mi sombrero de poder ¿Dónde está mi sombrero de poder? Vamos a ver Si esto es Tanzania Si esto es Bélgica ¿Qué hago en Belfast? No sé dónde cojones se salió Hola, señor mago ¿Qué te cuentas? ¿Quieres que te cure? Pero si estoy bien ¿Paga? ¿Quieres que te cure? ¿Que te cure el qué? ¿Qué cure es el qué? ¿Tú de qué? ¿Qué? Vamos a ver Me arriesgaré con esto Detrás es un señor de la construcción Que se ha ahogado Madre mía Sus historias tendría Y un regalo misterioso ¿Qué es este regalo? Amplifica este nivel No hay regalo por ahora Hay que arreglarlo Unión Acudir No sé qué es Otra cosa Y otra cosa que no sé qué es Son ítems random Patines de corte malvados Oh, Dios mío ¡No! 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 ¿Cuántos niveles bajará? Eso lo puede crear todo Pero vamos Que ya habéis encontrado Nada del trozo de nave ¿No? Pues ya estoy dentro del ascensor Yo sí que voy a bajar ¡No! Descubriendo cosas Descubriendo el nivel ¡Hostia! Vaya He expulsado a alguien ¡Papá Noel! 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 Y ahora me darán un premio Espero que sea parar A mí me han dado dinero Joder Me he tocado a la pobre Pues que Pues me ha salido bien la tontería ¿Eh? ¡Hala! Ya estoy en el ascensor ¡Hale! ¡A lo que hará es! ¡Me ha salido bien y todo! Eh Alguien se ha caído Sí Y se está congelando ¿Por qué llevas un gorro de invierno? Cuando lo puedas ¡Ay! Está guay ver lo de los niveles de debajo No se podía ver en los juegos anteriores ¿No? ¿Aquí? Eso es No se lo había dicho antes Toma eso ¿Y por qué no tengo mi sombrero de poder? En fin En comparación con los juegos anteriores ¿Cómo ves a este? Pues es prácticamente igual la dinámica que del primero Lo que pasa es que tiene más puñetitas gráficas Y tiene unos cuantos enemigos con muy mala leche Igual que los pollos nazis Míralos Los pollos nazis con los bazotas Sí, sí Cuando acaban a jugar a defender Eso le digo yo Joaquín Si tú vas al ascensor ¿Se lo puede transportar? Si no Que esté dos niveles No Espera ¿Tel transporte? Pues sí Pues sí Se huele de ¡No! ¡No! ¡Me han comido! ¡Me han comido y me han cagao! Ahora el que se puede transportar Eres tú cuando llegamos al ascensor Bueno Que lo veo yo desde ahí Que tranquilo Es un tumpido ascensor Maldito seas O sea, controlo terrícola ¿En serio? Te echaremos de menos Me he teletransportado a la nada más Abyecta Es que no sé ni dónde estoy Ahí un jete con un lápiz Yo no sé qué pensar ya Va apuntando nombres Que me persigue Que me persigue Madre ¿Qué le parió al jete? Ah, le ha autorizado al bebé Qué bien ¿De qué me sirve? De nada No tengo nada Vamos a ver Lo que no estoy siguiendo Para la parte de Ouch Eso tiene que doler Si te ha pinchado un jete dibujante Con su lápiz Sexual Espérate que todavía no Hemos acabado No, no Lo mejor es que no veo Por dónde puedes salir ¿Quieres jugar a Day Day? ¿Quieres que haga un catorce o más? Seis Sí, venga Total ¿Cómo es posible? Venga tío, no me hagáis esto Como me hagas esas pifias en el roll Catorce o más? Catorce o más Veinte Toma No me sirve de nada No, 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 déjalo ya El roll ya No No puedo salir de aquí ¿Estáis en el ascensor? Sí Baja más, hijo mío Baja Pero baja No, en serio Baja La ascensor está abajo Lo que quiera que signifique eso En el agua estoy a salvo No puedo respirar Pero estoy a salvo Su traje No vale para el agua No va vestido de neopreno De neopreno Neopreno No me digas Pero estás echando un pino ¿Qué has hecho con ese arbusto? Por plantar un pino Y luego agitarlo Para que no vuela Oh, ¿qué habrá caído? Por fin Esperando Siguiente nivel Vamos para allá Me va a comer Me va a comer el ascensor ¿Gandy? Gandhi Jr Gandhi Jr Contra Sangoanda y Piccolo Me estaba pensando Que es como el Gandhi normal Pero es como en mala leche Algo así Gandhi Jr. y Mortal Lo que nos faltaba por ver Es que Dragon Ball Super Se ha quedado sin ideas A ver Necesita más gritos Si esto es Cuenca Por el camino Va más deprisa Por el camino Va más deprisa La carretera La carretera Felicidad Hola señor No Si no tienes nada que Oh Espérate Necesitas más regalos Si Si creo que me caí Pues nada Pues hasta luego Pues que te peten Ya está Ánimo que ya te he quedado poco Voy a subir No sabía entrar en el ascensor Alguna vez te ha pasado Porque a mí me pasa mucho A mí una vez me he olvidado sentarme En el ascensor No en general No Lejos de una semana que pasó tirando suelo No puedo ir al trabajo No sé sentarme Como una persona No en general Estoy viendo que hay Ah no vale Es el ascensor El teleporte dice Bien gracias ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy yo? En la otra punta Arriba a la izquierda Tienes que Ah Dios mío Es un hombre topo Hola ¿Qué más vas a hacer? Sí venga Muestra todo ¿De qué servirá esto? No lo sé Pero va a ser divertido Al igual Vale Para que pagues más Me va a comer No Eso no ha sido bueno Aquí no ha sido bueno Oh ¿Dónde voy? Vamos que tú puedes Un momentito más Y creo que ya El juego ya está visto Para sentencia Deja de sal Sacar gente Eres peor que el metro De Madrid macho ¿Acaso también vuela? Bueno ¿Tú has visto el metro de Madrid Inca de lluvia? Metro de Madrid bucea También Encoge cuando llueve Y la gente que va dentro También encoge No Sigue siendo el mismo tamaño Suficiente Bueno Joaquín Dinos ¿Qué pasa con el juego? ¿Qué te parece? A mí me parece entretenido Porque me pareció entretenido En su día Entonces También es un ataque de nostalgia Y ya sabemos Donde hay que dejar la nostalgia En la nostalgia Bueno A menos que hagas cosas con nostalgia Porque la nostalgia vende La nostalgia vende Siempre Pues nada Y le ves el jugable Le ves bien el multiplayer ¿Qué? Sí ¿Por qué? Sí Sobre todo Para estar de De cachandeo Con los colegas En modo multiplayer Está Está curioso Está bastante curioso Sí Por eso te digo Que si hay una persona más Me mola Pueden jugar 4 Creo que esto es Vivo Vivo ¿No ojo aquí? ¿Eh? ¿No es la verdad Que podemos jugar 4? Sí Hasta el X-Men Este Ala Hasta luego X-Men Tiene estos matazos Le han manchado el traje El X-Men Inbla ¿Alguien le ha salvado al favor? Eso es una vaca Funtando Hostia Soy una salchicha Oscar Mayer ¿Y él es feliz? Mostrar al hombre sabio Ala Ya le he encontrado Quisiera ser salchicha Oscar Mayer Porque es lo que le gusta De verdad Esos son los hit tops Los zapatillas Que te hacen ir Deprisa Creo que lo he averiguado Uff Mientras eso Y que tenés Tres piernas largas Pues oye Sí Hay diferencia Pues mira Si cojo ya un camino Ya ni te cuento Oye ¿La guardia civil Aparece en este juego? ¿La me merece? Sí Oye Salgo las de boliche Boliche Es lo que ha puesto Sí Ha puesto boliche No Me ha aplastado Me ha hecho Pulpita Muere He utilizado El nivel Contra él Bueno Esto Sube el nivel Gastamos los regalos Vamos Vamos ¿Qué tal? Uy ya Soy un tonto ¿Y qué me da la velocidad? Tamaño de inventario Tamaño de inventario Y barrera de vida Qué claro que no Les haya dado velocidad Sí La velocidad Es tu rollo Lo gasto creo La velocidad Es tu rollo Uy la Joder Qué Uy la Así Aquí no había No Aquí no hay nave Oh El niño troll El niño troll Te ha visto cara pobre En serio Me hundo ¿Cuál? Va calado Te hundas La inquisición española Ya lo que me faltaba Por tal Al menos No te ha hecho bajar A los infiernos Otra vez Eso lo hacen mucho Yo juego con el niño fan El niño fan Torre por tu vida Madre mía La que tenemos montada En un momento Creo que ya He dado la buena Oye ¿Hasta qué punto ¿Cuál es la idea Empujar un cartuch? Entre uno y tres mil Mal Hasta luego No Por ahí no Por ahí no hay nada No Oye Al menos has caído sobre el blando No No Joder Si muestra De que el juego te odia No Si ha quedado claro Que es la primera Combo breaker Me ha roto Con un combo O si No podría caer más Una tormenta de ti Por la otra ¿Y para qué se? Un tromopache Una torcha Vale Son solo útiles Por las noches Vale He sacado un terrícola Jetty dibujante Te levanto de guerra No La vaca fantasma La vaca fantasma Exactamente Yo querría meterme Tanta coca Como el tío Que ha diseñado este juego Porque Entre los pollos nazis La vaca fantasma El señor zanahor Y demás Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Si Esta ayuda mucho Si 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 Alá Esto es que le traje Y creo que Poco más que decir Si No hay mucho más 30 niveles de Esto Cada vez más difícil Mejor en compañía Si Enemigos coman mala leche Y que te ven antes Y que te siguen más Si Y que a veces son más rápidos Eso es Y poco más que decir ¿No? Si A mi me parece un juego Interesante Y entretenido Para estar con los colegas Totalmente de acuerdo Para que más Y el teléfono sale corriendo Pues ya está Pues hasta aquí la reseña No, 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 no Yo soy otra cosa Yo soy un girasol Verde Verde? Me estoy comiendo toda la comida Si Por ti Ala Y hasta aquí esta reseña Eh On What? Alguien le ha dado el botón Central Yo no Ala Cosas que ha pasado Pues nada Hasta aquí esta reseñita Estad atentos Que cada vez hacemos Más cosas y más mejores Nos vemos en otros vídeos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós